Nací con una especie de defecto en uno de mis ojos. El ojo derecho ve normal, pero el izquierdo ve en 35 milímetros. El ojo derecho a la izquierda. Mi vida fue siempre una mezcla entre realidad y visión cinematográfica. A veces paso de comedia romántica. A erótica. Y después a terror. Mi amor, ¿nos vemos más tarde? Sí, ya, está bien. Chao, cuídate. No. 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 ¿Aló? Ayer acepté una oferta imposible de rechazar por mi ojo. Gracias por ver el video. Pero no, querido público. Mi visión es demasiado personal como para estar a la venta. Mi ojo derecho me verá como un idiota, pero el izquierdo, el izquierdo me ve como una heroína. Mi ojo derecho me verá como un idiota. Mi ojo derecho me verá como un idiota. Mi ojo derecho me verá como un idiota.